¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía por fin Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y yo no puedo más Te amo